Sobre viandas y alimentos listos para el consumo, ¿cómo sabemos si son aptos criterios físico-químicos y microbiológicos? Invito a la bioquímica Mónica Garré, a la química Verónica Arias y a la licenciada María Aristizábal. ¿Estamos? Sí. La bioquímica Mónica Garré es egresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, es docente de la Cátedra de Microbiología... ¿Qué pasó? ¿Sacamos sin luz? Docente de la Cátedra de Microbiología General de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, también es docente de la Cátedra de Microbiología de Alimentos para la carrera de licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es profesional a cargo de los análisis microbiológicos del Departamento de Control de Medicamentos y el Departamento de Control de Calidad de Productos Biológicos y actualmente está a cargo de la dirección del Laboratorio y Control del Instituto Biológico del doctor Tomás Perón. La química Verónica Arias es egresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, los voy invitando a que se vayan sentando. Docente de la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la misma universidad. Docente de la Facultad de la Ciencia de la Salud. Docente de la carrera en Especialización en Seguridad Alimentaria y Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Y es profesional del Departamento de Análisis del Medio Físico. Actualmente a cargo del Departamento de Análisis Microbiológicos del Instituto Biológico, doctor Tomás Perón. Y presento por último a licenciada María Aristizábal, que la reconozco por su cabellera amarilla y rulos. Farmacéutica y licenciada en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de La Plata. Tiene una diplomatura en Política Sanitaria. Es profesional a cargo del Departamento de Medicamentos y Productos Farmacéuticos del Laboratorio Central de Salud Pública. Es profesional a cargo del sector cosméticos. Es profesional del Departamento Industrial y Apoyo Tecnológico. Y actualmente jefe del Departamento de Análisis Físico-Químico y Determinaciones Especiales del Instituto Biológico, doctor Tomás Perón. Las invito cuando quieran. ¿Cómo andan? ¿Bien? No, no tocaídos, tranquilos. Estamos procesando los alimentos del mediodía. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿están las presentaciones disponibles ya? ¿Están? ¿Ponemos la pantalla? ¿Preferís estar sentadas o paradas? ¿Virónica no vino? Bueno. ¿Comenzamos? ¿Preferís estar sentada o aquí? Los escuchamos. Bueno, yo voy a tomar unos minutos nada más para presentar al Instituto Biológico y dentro del Instituto la Dirección de Laboratorio y Control. Después Verónica Arias y María Aristizábal se van a encargar de desarrollar los temas que nos competen. ¿Quién está pasando? 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 Bueno. El Instituto Biológico tiene más de 100 años de historia. Yo puse solamente a modo informativo desde 1887 que se creó la oficina química de la provincia de Buenos Aires. Después se fueron haciendo diferentes agregados de temas de su competencia, asociaciones con otros estadios del Ministerio de Salud. Y en 1962 se crea el Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud, que se creó edilisiamente, se acomodó edilisiamente en ese momento a lo que la OMS solicitaba para las tareas que se realizan en ese instituto. Actualmente, gracias a un convenio FONARSEC público-público que hemos ganado en el año pasado, se están readecuando esas condiciones en algunos, por ejemplo, en bioterios, en plantas de producción. Desde el 2011 se constituyó la Dirección Provincial Instituto Biológico Doctor Tomás Perón, que es dependiente de la Subsecretaría de Control Sanitario y que está formado por cuatro direcciones. Uno es la Oficina de Alimentos, organizadora de este evento. Otro es la Dirección de Coordinación Administrativa. Otro es la Dirección de Producción, donde se encargan de producir sueros y vacunas, sueros antiofídicos, antiarácnidos, antibotulínico, vacunas antirrábicas, humanas y caninas felinas, vacuna BCG, vacuna doble adulto. Y la última, que es la que representamos, la Dirección de Laboratorio y Control. La Dirección de Laboratorio y Control tiene cinco departamentos. Uno de ellos es el Departamento Diagnóstico de Enfermedades Infecto-Contagiosas, Emergentes y Reemergentes, donde funciona en este departamento el Centro Provincial de Referencia de HIV, SIDA y Enfermedades Transmisibles. Ahí se realiza el diagnóstico definitivo de HIV, hepatitis B y C, se hace el seguimiento de los enfermos para ver cómo se va modificando su carga viral, se hace detección del virus en recién nacidos para que empiecen a ser tratados si es necesario. El seguimiento de los linfocitos CD4 y CD8 para ver cómo se van modificando, a ver cómo tiene que seguir la medicación de los pacientes. Este centro recibe de diferentes hospitales de la provincia las muestras y las procesa ahí. Tienen equipos de última generación que recibimos del Ministerio de Salud de la provincia y algunos que también recibimos de Nación, porque como centro de referencia entrega varios lugares en el país, no muchos, y a nosotros nos entregan también equipamiento muy nuevo. También en este departamento se hace diagnóstico de rabia en animales, se hace diagnóstico de leptospiras en muestras animales y humanas. Dentro de este departamento está también control de calidad interlaboratorial, que es un sector que se encarga de preparar muestras para derivar a hospitales de la provincia y hospitales municipales, para que controlen sus métodos y equipos, cómo están funcionando. O sea, se preparan las muestras, se envían y después se analizan los resultados que devuelven los laboratorios. Son controles de calidad interlaboratorial físico-químicos y bacteriológicos. También lo que es el diagnóstico de hepatitis A está en parte instalado en este departamento y parte se trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Hay gente que está becada y trabaja en los dos lugares. El Departamento de Control de Calidad de Productos Biológicos es el que se encarga de hacer el control de calidad de todos los productos que se producen en el Instituto Biológico. Todos los sueros y vacunas que les mencioné se controlan en este departamento. Así como el control de medicamentos y productos farmacéuticos que se elaboran en el Instituto Biológico y la gente que inscribe productos. No mencioné, pero dentro de lo que tiene la dirección de producción es el LEM 2 y 3, el LEM 2 que está instalado en el Instituto Biológico en La Plata y el LEM 3 que está en Bahía Blanca, donde se producen medicamentos antihipertensivos, por ejemplo, y ahora se están elaborando en Bahía Blanca antibióticos. Recientemente están terminando de acomodar ediliciamente el lugar. Los últimos dos departamentos, Laboratorio Microbiológico y Análisis Fisicoquímico y Determinaciones Especiales, son justamente los que están a cargo de ellas. María Aristizábales, la jefa del Departamento de Análisis Fisicoquímicos y Verónica Arias, la jefa del Laboratorio Microbiológico. Ellas tienen, en el caso del Laboratorio Microbiológico, mayormente se analizan alimentos y aguas. Pero cualquier cosa ella agregará después. Y en el caso de María es un poco más complicado porque además de alimentos y aguas, tiene todo lo que es domis sanitarios, todos los productos industriales, todos los domésticos, todo lo que es pañales, papel higiénico, lavandinas, bueno, todo lo que se les ocurra que se pueda inscribir, lo tiene ella a cargo. No es que uno trabaje más que otro porque por ahí la misma cantidad de muestras en uno u otro departamento implica más metodologías que tienen que desarrollar. Después ellas les van a contar. Bueno, cualquier cosa que quieran consultar lo pueden hacer en la página del Ministerio, está el Instituto Biológico, donde tienen todas las autoridades del Instituto, las funciones, si tienen consultas para inscribir algún producto, y si no, les dejo ahí mi mail para que escriban y consulten. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María. Y quería agradecer a mi directora, Mónica López, que me permitió estar acá. Mónica Garret, perdón, y a la directora de la Oficina de Alimentos, la licenciada Mónica López. Bueno, hoy les vengo a contar desde el enfoque del laboratorio sobre la aptitud de los alimentos, de estas viandas, y alimentos listos para el consumo. Bueno, las viandas a domicilio aparecen encuadradas en el artículo 151. Son preparaciones de comidas para distribuir a domicilio. Deben realizarse bajo estrictas condiciones de higiene y conservación, y siempre respetando las buenas prácticas de manufactura. Se deben emplear productos que sean aptos, y el personal que elabora estos alimentos debe estar acreditado. ¿Qué significa personal acreditado? Que debe tener al día su libreta sanitaria. Y además de haber realizado el curso de manipulación de alimentos. Bueno, en el artículo 151 se incorporan las comidas dietéticas, estas viandas dietéticas, cuyas exigencias son mayores. Acá ya aparece la dirección técnica de un profesional responsable, que por su incumbencia en el tema se hace cargo de la elaboración. Obviamente es el responsable ante la autoridad sanitaria. Y los listos para el consumo los va a comentar mi compañera Verónica. Bueno, la situación de control desde lo que es el Ministerio de Salud, podemos decir que de la oficina de alimentos hay un departamento que es auditoría. El departamento de auditoría tiene inspectores. Los mismos se pueden constituir en los sitios donde se elaboran alimentos. Y allí hacen una evaluación. El establecimiento debe ser habilitado, debe estar habilitado, debe cumplir con requisitos físicos. Se evalúa cuando el inspector llega al lugar que las condiciones higienes sean las que corresponden. Que tenga en la parte de ventilación algún sistema que permita que no entren ni los insectos ni los roedores, verifica las buenas prácticas de manufactura, además de las libretas sanitarias que tienen que estar en poder de la administración de donde se elaboran los alimentos. Y si considera prudente, ese inspector va a tomar una muestra para derivar al laboratorio para analizar. La otra forma que llegan muestras al laboratorio es por denuncias de particulares. Los particulares cuando se encuentran ante una situación extraña se acercan a la autoridad sanitaria y gestionan la denuncia. Es la forma que nos llega al laboratorio la muestra. También pueden llegar por intoxicaciones alimentarias. Acá ya la muestra viene acompañada de una historia clínica donde el médico por los síntomas, sintomatología que expresa, nos indica hacia dónde orientar la búsqueda. Otra manera de llegar muestras al laboratorio es por vigilancia alimentaria. La vigilancia es programada. Se ha realizado vigilancia alimentaria siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Se ha trabajado en el tema de los alimentos en bajas grasas trans, bajo contenido de sodio. También en los alimentos libres de gluten. Y, por ejemplo, en el tema de los aditivos, se hace vigilancia en el tema de bromato de potasio. Bueno, me pareció oportuno traer algunas disposiciones generales de los alimentos que están en el capítulo 1, el artículo 6, cuando se habla de un alimento adulterado, alterado o contaminado. Un alimento alterado es aquel que ha sufrido algún deterioro en los caracteres organolépticos, ya sea aspecto, color, olor, sabor. Es lo que cuando las adulteraciones o contaminaciones son groseras, es lo que el consumidor puede llegar a visualizar un alimento. Y, bueno, cuando observa una situación irregular, se acerca a la oficina de alimentos, gestiona la denuncia, y nos llega a la muestra al laboratorio. Entra a un sector que se le hace la evaluación de los caracteres organolépticos, y desde allí pasa al sector micrografía, que la mayoría de los casos, que es una técnica que es muy valiosa para la detección de adulteraciones, contaminaciones o sustituciones de diversos orígenes. Bueno, acá les traje algún ejemplo para ilustrarles del tipo de denuncias que llegan al laboratorio. Esto son los zapallitos, las intoxicaciones, por ejemplo, con zapallito amargo, que es el cucurbita andriana naudium, que suele estar presente en algunas comidas. Tiene un principio activo que es amargo, que eso debería hacer que el consumidor no lo hiciera, sin embargo, a veces consume y termina con un cuadro de náuseas, vómitos, es muy irritante gastrointestinal. Son reiteradas las denuncias, pese a que la gente sabe que no lo tiene que consumir, bueno, ya cuando llega al laboratorio, ya hubo un evento no deseado. Otro tipo de denuncias que llegan, por ejemplo, en este caso de una empanada frita, que vemos las muestras, cómo llegan al laboratorio, y vemos lo que observó el consumidor, que es la presencia de una blata, porque es más simpático el nombre que el nombre de pila, lo digo como lo nombro así, y se ve al microscopio, bueno, la presencia de esta blata en la empanada. Esto que genera que este informe va al sector, al departamento de auditoría, y los auditores deben constituirse en el sitio donde se elaboran estos alimentos, y verificar que el control de plagas se cumpla correctamente, si acá hay una deficiencia. Otro ejemplo que les traje para mostrar es una situación similar, una empanada de pollo, abajo en el centro pueden ver un gusanito, también es... ¿Se ve? En el centro abajo el gusanito. Otro ejemplo, bueno, es la formación de un hongo en un alfajor, el caso de un sanguichito de miga que llegó con una coloración que denotaba que había estado en contacto con otro elemento que le cedió su color. Todos estos alimentos son no aptos, ¿sí? Y el consumidor es el que detesta esta deficiencia y se acerca a hacer la denuncia. Otro ejemplo es una denuncia de un pan que cuando lo prueba la persona encuentra un elemento extraño y se acerca al laboratorio, bueno, era un trozo, cuando se observa era un trozo de tergopol, una bola de tergopol y pelos que había quedado en la masa del pan. Todos estos temas, en realidad el consumidor ayuda a la autoridad sanitaria, porque pese a que hay inspectores y hay muchos en la provincia, no son lo suficiente para estar todo el tiempo en todos los establecimientos. Entonces, una situación de estas características desencadena, bueno, la presencia de los inspectores para tratar de mejorar las prácticas, ¿sí? Y bueno, otro tipo de intoxicaciones que ya, bueno, ya es tarde, pero igualmente llegan las denuncias al laboratorio, es el tema de los aditivos que a veces en realidad deben producir un beneficio en los alimentos y a veces se da que exceden las dosis máximas permitidas y ocasionan un problema para la salud de los consumidores y hay otros que es comprobado a su poder tóxico, como es el caso del bromato, que han sido eliminados hace muchos años. Por ejemplo, el bromato de potasio fue eliminado por la resolución 73 del año 93, sin embargo, está presente siempre. El bromato de potasio se degrada en el estómago por el ácido brómico, que es un irritante gastrointestinal. Además, por su elevado poder oxidante, puede penetrar en las membranas biológicas y así es el efecto que causa sobre el sistema óptico que puede producir sordera temporal o permanente y también en el sistema renal puede producir necrosis de los túbulos renales, puede llegar realmente a una situación complicada. Bueno, algunas denuncias que les traje para que puedan visualizar. Se ve que la población más afectada es la más vulnerable, que son los niños, porque en relación a la dosis con el peso, bueno, para ellos le causa efectos realmente adversos. Es el caso de cinco menores de edad que terminaron hospitalizados por consumir un listo, una comida que se fue elaborada en una panadería y que hubo un error y lo que se creía que era sal era bromato de potasio. Las muestras que nos llegan al laboratorio no son las muestras que consumieron los pequeños porque ya no había más, obviamente, pero se tomaron muestras de las materias primas con que se elaboraron estos alimentos y bueno, y ahí en el lugar de sal había bromato. Otro caso es en la ciudad de Valcarce, en una panadería, también una persona terminó hospitalizada porque consumió empanadas y bueno, también en esa panadería, pese a que no se encontró, ya las empanadas no estaban y no se encontró bromato entre las materias primas que se usaban, lo que hizo los inspectores tomaron muestras de todos los panes que se elaboraban en esa panadería y dieron todos bromato positivo, o sea, realmente estaban empleando este aditivo que no está permitido, ¿sí? Y la etiología de las intoxicaciones son accidentales. Bueno, acá les traje a modo de información para que vean que realmente antes en el historial del laboratorio había uno o dos eventos adversos al año, ahora desde el año 2013 no tenemos efectos, algunos eventos que se hayan reportado de esta naturaleza y por eso les quería mostrar así a modo rápido que la labor de los municipios, de los inspectores que se dedican a hacer vigilancia en el tema de bromatos, realmente es muy importante, ¿sí? Ven la cantidad de muestras que se anualizan anualmente, se trata de vigilar que no se use este aditivo que no está permitido. también hay otros aditivos que aunque están permitidos a veces no están declarados o se usan en concentraciones mayores a las que están los límites máximos que están estipulados en el código alimentario. En el caso de los ejemplos que traje en una localidad del Gran Buenos Aires se sospechaba la presencia de algún químico como decían ellos en las hamburguesas y bueno, se hizo un análisis y fue allí a auditoría, los inspectores tomaron muestras de los aditivos que se empleaban para la preparación de este tipo de comidas y ahí se encontró que de cada 10 aditivos 4 tenían sulfítonos declarados y bueno, se logró encontrar dónde estaba el problema. Y otros conservantes, por ejemplo, los nitritos que bueno, se usan como conservantes son también muy tóxicos forman nitrosaminas que pueden producir necrosis hepáticas. Realmente el tema de los aditivos es muy delicado y ahí radica la importancia de los cursos de manipuladores de alimentos donde se les enseña, se los educa a los elaboradores de alimentos en todo lo que es el manejo de aditivos que es una cosa realmente muy delicada y es para felicitar a la Oficina de Alimentos el trabajo que hace en estas capacitaciones que las hacen todos los municipios de la provincia de Buenos Aires como para que realmente todos los manipuladores de alimentos tengan acceso a esta capacitación y bueno, se van haciendo carne de la responsabilidad que significa elaborar un alimento. Bueno, otro tipo de contaminantes que podemos encontrar en los alimentos que no es tan frecuente que están en el artículo 156 son los metales pesados, están definidos los límites, los valores máximos permitidos, pero cuando hay una intoxicación que realmente se produce al tiempo a la brevedad de consumir un alimento cuando las concentraciones realmente son muy importantes y bueno, las sintomatologías pueden ser dolor abdominal, diarreas, vómitos, es inespecífico, pero el médico además de acompañar la historia clínica le hace una encuesta a la gente que acompaña a los pacientes que terminan hospitalizados y de acuerdo a ello se va evaluando qué alimento puede haber comido, dónde puede provenir lo que está produciendo la contaminación al alimento. Acá hay una figura de un espectrómetro de emisión atómica por plasma microondas que es realmente es la vedette de nuestro laboratorio, no hay muchos en el país, lo utilizamos para hacerlo cuantificar los metales pesados que hay en los alimentos en general, el agua, en el arsénico de la provincia de Buenos Aires y bueno, también estamos haciendo un trabajo de investigación junto con el Instituto de Investigaciones Pediátricas del Hospital de Niños evaluando la cantidad de metales pesados que consume la población pediátrica de distintos niveles sociales. Bueno, otro tipo de contaminante pueden ser los plaicidas, clorados, fosforados, raticidas. ¿Cómo pueden llegar a los alimentos? Y bueno, puede ser por un mal uso en los horticultores, en los quinteros, también pueden aparecer por accidente porque cuando se hace un control de plaga o una derratización o lo que sea en un lugar donde se elabora alimentos, puede haber una mala manipulación, pueden quedar en sitios que pueden estar en contacto con los alimentos. Reitero acá, el trabajo de la educación en los manipuladores de alimentos es muy importante. Y bueno, se hace el tema de la extracción para los clorados, fosforados de los alimentos es un tema muy trabajoso, muy interesante, hay gente que se dedica de hace muchos años a esto. Y bueno, normalmente se hacen por cromatografía gaseosa y les traje una foto del equipo para ilustrar. Los alimentos, las viandas que caen dentro de este tipo de alimentos de régimen o dietético que son para estados fisiológicos particulares, son varias, tenemos viandas bajas en sodio, tenemos viandas bajo poder glucídico, bajo contenido glucídico, bajo contenido de lípidos, viandas alimentos libres de gluten. Bueno, en el laboratorio tenemos un sector que se dedica a analizar los alimentos libres de gluten, todos sabemos que los celíacos el único tratamiento eficiente para su patología son los alimentos libres de gluten y bueno, en el laboratorio aplicamos técnicas de análisis, dos técnicas ELISA, una es un kit comercial y la otra es una técnica desarrollada por el doctor Chido de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, ahí analizamos viandas y listos para el consumo que sean libres de gluten. La concentración de estas prolaminas de trigo a vedas se va a centeno, debe ser menor a 10 partes por millón. Y bueno, ahora llegamos al tema de los envases, los utensilios o los recipientes que se usan para tratar con los alimentos, para estar en contacto con los alimentos, todos sabemos que deben ser bromatológicamente aptos, ¿qué quiere decir que sean bromatológicamente aptos? Que estén fabricados con material que esté en las listas positivas, que los materiales permitidos, los aditivos en las listas positivas y en concentraciones permitidas, ¿sí? Ninguno debe exceder la concentración que está listada en el capítulo 4 del código. No deben saberle sustancias tóxicas ni contaminantes a los alimentos, los envases, tampoco deben alterar los caracteres organolépticos de los mismos, ¿sí? Es diferente la industria del vino, del whisky, que en realidad lo que se pretende es que los... ¿cómo se llama? Los toneles... Los toneles les ceden parte de los aromáticos al vino y, bueno, ahí se aprovecha lo que ceden los envases. Pero en el caso de esto que está codificado, no deben suceder sustancias extrañas los envases al alimento. Y, bueno, la resolución GMC 32 de 2010 da los criterios básicos para la realización de los ensayos de migración, ya sea global o específica. Bueno, se realiza para verificar que se cumpla con los límites de migración. Se pone en contacto el envase con un simulante del alimento y así en un tiempo y una temperatura estipulado. La idea es reproducir las condiciones a las que se va a poner un alimento en contacto con ese envase que pueden ser previstas por el tipo de elaboración, si son calentadas o demás. y, bueno, los alimentos de acuerdo a este artículo se clasifican en acuosos ácidos, acuosos no ácidos, alimentos grasos, alimentos alcohólicos, alimentos secos, y de acuerdo a esa clasificación es el simulante que se va a elegir para poner en contacto con los envases y dejarlos el tiempo que está atabulado. Por ejemplo, los alimentos acuosos ácidos se pone en contacto el envase con una solución de ácido acético al 3%, en el caso de los alimentos grasos se puede poner en contacto con isoctano y, bueno, luego por gravimetría se determina lo que ha cedido ese envase al simulante. Los límites que establece el código son de 50 partes por millón, son 50 miligramos que haya cedido el envase por kilo de simulante. La legislación europea establece un límite superior que son 60 miligramos por kilogramos. Y, bueno, las migraciones específicas se hacen de la misma manera, pero luego del simulante se toma para no se hace una evaporación, sino que a partir de ese simulante por HPLC o por cromatografía gaseosa o por espectrofotómetro de emisión atómica, se evalúan los distintos específicos. Los talatos por HPLC, los dietilenglicoles por cromatografía gaseosa, etc. Y, bueno, acá les muestro el sector de análisis de envases que hay en el laboratorio. estamos arrancando, estamos estudiando, estamos tratando de incorporar gente, poniendo a punto técnicas, porque esto es nuevo para nosotros. Bueno, hay un FTIR, que es un espectrofotómetro infrarrojo, que es para identificación de los plásticos. Después tenemos algunos baños para hacerla, poner en contacto a determinadas temperaturas los envases con los alimentos. Y, bueno, un HPLC donde hacemos los eftalatos y algún ejemplo como un envase lo ponemos con el simulante y lo dejamos la cantidad de tiempo que esté tabulado. Y, bueno, para terminar y debido a la importancia que tiene este tema, merece que lo pongamos acá también para considerar que el agua que se usa en la elaboración de alimentos, ya sea en nuestras casas como en los distintos establecimientos, debe ser potable, ya sea agua de pozo o agua potable, pero debe estar controlada y es una de las cuestiones que verifican los inspectores cuando van a los establecimientos de laboradores de alimentos. Y el marco regulatorio es el Código Alimentario Argentino y, bueno, le quería mostrar el sector del laboratorio que hace análisis de agua tanto microbiológico que está a cargo de Verónica como físico-químico. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a mi compañera Verónica. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, yo la presentación la armé en función de las preguntas que nos han hecho a lo largo de todo este tiempo en el laboratorio para que les sirva un poco más. Si hay otras preguntas, bienvenidas serán. La foto ya la habrán visto varias veces en el laboratorio. Agradecidos también desde el laboratorio microbiológico por participar nuevamente en la cumbre con un tema que es no menor porque siempre ha traído discusión sobre la toma de muestras fundamentalmente y sobre la validez de las contramuestras para que el que hace microbiología ya sabe a qué estoy apuntando. Un listo para consumir una vianda vence en el día. Bueno, contarles primero que el departamento del laboratorio microbiológico realiza los análisis de agua como bien dijo María acerca de la potabilidad tanto de pozos como de la red pública. Cuando es la red pública como hay un prestador de por medio nos vemos en obligación de la muestra ir a tomarlas nosotros en carácter de policía sanitaria porque somos un organismo oficial de control. En cambio, los alimentos que nos llegan al departamento son tomados son tomados por los inspectores ya sea municipales o de la provincia que son los inspectores del departamento de auditoría de la oficina de alimentos. ¿Qué necesitamos para este tipo de muestras? Que se vencen al día, que nos avisen en lo posible salvo que sea una intoxicación y haya que salir corriendo los medios de cultivo van a estar preparados para dar respuesta los teléfonos nuestros están encendidos todo el día la muestra puede venir a cualquier hora y hay que largar en el día. Si sabemos de un muestreo programado por ejemplo una veas corpus en algún penitenciario que hay que dar respuesta en un listo para consumir preferimos saber de la cita y esperarlos gustosos a que lleguen las muestras a la hora que tengan que venir después de hacer una auditoría pero es preferible saber a que te está yendo a las 14 y a las 15 te llamaron de nuevo. ¿Qué motiva una toma de muestra? Ya algo mencionó María la vigilancia a través de son las muestras programadas son las mejores las denuncias cuando viene un particular y hay que darle respuesta hay que hacerle llenar un formulario hay que preguntarle cuál es el motivo de la denuncia cuáles fueron los síntomas qué vio porque generalmente cuando viene viene con algo macroscópico muchísimos ejemplos les dio María porque lo ven a simple vista generalmente si consumió algo y lo consumió todo puede hacer una denuncia referir compré en tal local algo me hizo mal no me quedó remanente entonces la denuncia hace que el inspector vaya a inspeccionar el lugar y traiga nueva muestra que nada tiene que ver tal vez con lo que él consumió y las intoxicaciones sencillas sea un caso o un brote que van a venir acompañadas de un reporte epidemiológico que es importante para el laboratorio que tanto el acta que se origina en la toma de muestra o el formulario que completa el denunciante tengan la mayor cantidad de datos posibles que no omita nada así parezca muy obvio ¿por qué? porque el analista se va a orientar a la búsqueda de determinados patógenos si bien se va a basar en el artículo del código correspondiente y sabe qué buscar qué tiene que buscar tal vez ayuda a saber el periodo de incubación qué cantidad de gente fue la que consumió qué cantidad de los que consumieron el alimento en cuestión fueron los que manifestaron la enfermedad si son niños ancianos inmunodeprimidos con más razón hay gente que lo va a consumir y no le va a pasar nada todos esos datos son importantes el expediente se va a originar con esa acta de toma de muestras oficial con el formulario de denuncia y se le va a aceptar la muestra o con bueno con el reporte epidemiológico que tiene más peso que tendrá certificado médico si recién se disparó tenemos no es de curioso sino que el laboratorio necesita saber cómo evoluciona o evolucionan los afectados para tener para encontrar más concordancia con lo que estamos viendo en el laboratorio y con la sintomatología que se produjo en cuanto a la legislación código alimentario argentino también lo mencionó María y tal vez en otra de las charlas lo han visto el artículo 151 expresa cómo son las viandas a domicilio cómo una persona tiene que posicionarse a la hora de elaborarlas tiene que estar bajo reglamentación del artículo 21 tener su libreta sanitaria su curso de manipulador estar atento al vencimiento de esa libreta someterse a análisis clínicos determinados habla también de los recipientes y yo marco con negrito la parte que de ese artículo destaca para el laboratorio que dice que todas las viandas deberán cumplir con las especificaciones microbiológicas para las comidas listas para consumir del artículo 156-3 entonces nos remonta a otro artículo para poder procesar el 156-3 después de enunciar cuáles son los listos para consumir de dejar claro cómo tienen que ser envasados transportados y demás y de aclarar que quedan excluidos todos los alimentos que estén articulados bajo otro artículo por ejemplo un helado un helado tiene artículo propio si bien yo lo voy a buscar y es un listo para consumir me lo sirven y lo tomo tiene su artículo ya sea para fabricación artesanal o industrial entonces queda fuera de este y a quienes llega a los comedores de colegios a los restaurantes a los hospitales hemos ido a muestrear cocinas de comedores y lamentablemente luego de una intoxicación muy grande donde la mayoría terminó hospitalizado al menos por horas nuevamente en negrito en que se fija el analista se fija en la clasificación que da este artículo para las comidas para los listos para consumir tenemos los tres primeros ítems donde el primero dice están las comidas sin tratamiento térmico por ejemplo una ensalada una ensalada de fruta las comidas sometidas a un tratamiento térmico pero a las que después de ese tratamiento se le agrega un componente por ejemplo un queso rallado las comidas que están en conjunto sometidas a un tratamiento térmico pero que después las voy a manipular por ejemplo un asado si lo voy a servir en porciones lo tengo que cortar un asado que hice al horno y finalmente apartado aquel que está sometido al tratamiento térmico y directamente se consume el laboratorio se va a fijar en que para los tres primeros ítems tienen que observar los criterios microbiológicos de la tabla 1 y para el último el de la tabla 2 además hay una leyenda que me dice que si yo considero que puedo orientarme hacia otro patógeno que no está en esa lista lo puedo buscar me deja libertad de acción por ejemplo un estofado en su fondo puede tener un clostridium botulinum y en esta lista no está no busco botulismo en todas las muestras pero si la persona presenta toda la sintomatología tengo que apuntar a eso ¿por qué? también digo que es necesario saber porque a veces viene un remanente y con el remanente no me alcanza para hacer todas las búsquedas entonces si yo sé que me estoy orientando a que se dio tempranamente y que puede ser una toxina y que puede ser estafilo no voy a estar buscando salmonella si ya sé que la sintomatología acompaña a un estafilococo cuando la muestra es escasa es muy importante esta es la tabla a la que hago referencia que está en el artículo esta es la tabla 1 donde encontramos los parámetros microbiológicos el criterio de aceptación y acá puede verse que cada muestra tiene que ser procesada por 5 unidades muestrales entonces tenemos esto es muy similar a nuestro sistema de informes para que la gente lo pueda interpretar rápidamente cada unidad muestral va en una de las columnas remarcamos aquello que da mal y aparte ponemos en una leyenda por qué está dando mal la muestra cuando da mal y en la última columna donde están las metodologías yo me atreví a poner únicamente la que nosotros manejamos en el laboratorio el código me deja siempre dos o tres opciones nosotros en el laboratorio tenemos puesta a punto una de las técnicas en el que estamos un poquito más flojos se podría decir es en el último ítem que trabajamos por USDA porque es la más sencilla para buscar para hacer la investigación de la O157H7 está en que la mayoría de las muestras que recibimos son a base de carne picada la USDA es para cárnicos la podemos usar perfectamente todas esas leyendas que están ahí o referencias me dicen qué voy a buscar no voy a buscar todo depende de la matriz del alimento si yo tengo un alimento que es a base de cereales voy a buscar los presuntos vacilos ebrios si no tiene cereales no o no tiene farináceo si no tiene carne picada y no tiene vegetales crudos no tengo que buscar la O157H7H7O o ningún steq la tabla 2 es similar solo que varían un poco los límites y además se buscan mesófilos ¿cómo se reciben las muestras? lo que les decía cada unidad muestral va a tener que venir en una bolsa estéril y esto no es caprichoso porque lo primero que me van a objetar es la toma de muestra Entonces, pedimos ese esfuerzo, que es costoso, pero así damos garantía de que no entra nada ni sale nada, no ando contaminando, si la muestra está contaminada al paso, ni permito que se me contamine la muestra o que me objeten que se me contamine, aunque se sepa que no la voy a contaminar. Entonces, en bolsas estériles cerradas, y cada muestra va a estar compuesta por esas 5 unidades muestriales, que las voy a poner en una bolsa más grande, las va a poner el inspector, y las va a cerrar, y les va a poner una tarjeta identificatoria con un lacre. Así, inviolada, tiene que llegar al laboratorio para que sea válida. De la misma manera va a venir su contramuestra. Transportadas a la temperatura apropiada, algo que tiene que venir a temperatura de refrigeración, el laboratorio chequea que llegue de esa manera. Ahora bien, hay que tener cuidado de quién recibe las muestras. Uno no puede estar en todo, y a veces las recibe alguien, viene un administrativo y te dice, mira, la muestra llegó caliente, y por supuesto que llegó caliente. Si la fueron a muestrar acá a 20 cuadras, esperaron que lo elaboren, era un risotto, es imposible que lo traigan frío. O sea, tiene que venir refrigerado cuando viene de un viaje de 5 horas, o es algo que estaba frío, entonces lo transporto en frío, no puede venir un helado derretido. Pero si una muestra fue recientemente elaborada en un comedor, en un establecimiento que queda muy cerca, por más que intente refrigerarla, en 20 minutos de viaje no va a llegar fría. Entonces, también criteriosos con respecto a qué se acepta y a qué hay que rechazar al momento de llegada la muestra. Cuando la muestra está perfectamente tomada, y en los últimos años eso ha mejorado muchísimo, nos hemos contactado mucho con los municipios, la gente de la oficina de alimentos que está muestreando, hace un trabajo bárbaro, prácticamente no hay muestras de rechazo en los últimos tiempos. Nosotros comprobamos la integridad de los sellos y así le damos entrada a la muestra, a nuestro libro de entradas para tener los registros y procedemos al análisis, no la podemos guardar. ¿En qué basamos nuestro análisis? No los quiero aburrir con cada determinación y con cada sintomatología. Utilizamos los manuales de microorganismos patógenos volúmenes 1 y 2 del InalaMAT. Están publicados en internet para libre acceso. Y el de microorganismos indicadores es el volumen 3. Se está escribiendo en este momento el volumen 4. Y además, agradecidos con el Instituto Malbran siempre, porque le hacemos las derivaciones. ¿Qué derivaciones? Siempre derivamos para STEC. Al mismo tiempo que en nuestro laboratorio iniciamos la búsqueda para O157H7, para el resto de las chelichia coli enteromorrágicas o productoras de toxinas shiga, derivamos. Perdón, Verónica. Necesitamos que en 5 minutos pueda cerrar la presentación. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Gracias. Así que derivamos y además derivamos toda cepa aislada. Nosotros llegamos, por ejemplo, con Salmonella a decir Salmonella SPP con un API, con una prueba de identificación rápida, luego de aislarla, y con la serología, con los sueros que también nos provee el Instituto Malbran. La derivamos para que nos diga de qué Salmonella se trataba. Si bien va saliendo un informe, el código me pide hasta Salmonella SPP, yo ya lo saco mal porque contiene Salmonella. Pero quiero saber, ya que la islé, de quién se trataba y el Malbran nos ayuda. Este es un esquema de muestreo que está en la página de nuestro laboratorio para que se entienda lo que es una muestra por triplicado con 5 unidades muestriales cada muestra. Nada más que eso. ¿Tiene sentido? La pregunta es con los listos para consumir, tomar 15, o sea, hacer las 3, no. ¿Tiene sentido si la persona a la que yo fui a muestrear quiere darle curso a su contramuestra? Entonces, le tengo que decir que le voy a analizar las 15 unidades muestriales al mismo tiempo. Hay que largar las 5 de la muestra y las 2 contramuestras. Raramente pasa para laboratorio, es muy engorroso tener que largar todo al mismo tiempo por la cantidad de cultivos, por la capacidad operativa en sí. Es más, a veces uno va a muestrear volviendo a Navias Corpus a un penal y la carne viene por un lado, la ensalada por el otro. Eso hace que yo tenga dos muestras, no una. Si no está emplatado y está todo junto, tengo que encarar dos muestras. Por lo tanto, tendrían que encarar 30. Es una locura. Pero bueno, si lo solicitan, hay que hacerlo. Si no, tomamos 5. El código nos dice en ese artículo que podemos tomar cuando el lote es inferior o igual a 100, una sola muestra que es indicativa. Preferimos tomar 5 obviando las 10 de las contramuestras porque tiene mucho más peso estadístico analizar así que analizar por 1. Cuando es por 1, se aplica el M máximo de esa tabla para rechazo o aceptación, ese es el punto de corte. ¿Qué decimos nosotros cuando podemos calificar por el código? Porque analizamos las 5 unidades muestriales. Decimos si la muestra responde o no responde a las exigencias del artículo. En cambio, cuando es solo una unidad, decimos si reúne o no reúne condiciones higiénico-sanitarias para hacer la diferencia. Ante un resultado no satisfactorio, hay que avisarle, hay que darle un infringe. Hay que avisar al elaborador que está fuera del marco legal, que hay un problema. ¿Qué se hace? Cuando es un producto, una empresa, uno le manda, le da un plazo de 3 días a partir de que se notifica para que pueda hacer un descargo, pedir una pericia. Pericia va a pedir si hay contramuestra, si no, no hay opción. El tema que con este tipo de alimentos, donde la mayoría son productores pequeños, donde la mayoría son los mismos que pasan con la comida a vendernos todos los medios días, es difícil porque la producción no es muy alta, uno tiene que hacer un acompañamiento. Entonces lo que trata es, con los mismos inspectores, buscar el punto de contaminación, ayudarlo a mejorar y tomarlo una nueva muestra para que vuelva y revierta esa situación. Y estos son los números, para terminar, los datos de nuestro laboratorio. Uy, y ahora cómo vuelvo. Ahí. En los últimos cuatro años, no conté lo que cursa del 2015, de 1.753 muestras, 155 muestras fueron listos para consumirlos, recibidos en el laboratorio, de los cuales 30 dieron mal. Si uno se fija en la primera vuelta, los que dan mal son más, pero como hace este acompañamiento y revierte, lo vuelve a mostrar y termina dando bien. O sea que ese acompañamiento de mejora hace que el número de las muestras que responden aumente. Y esta es una foto, son fotos de nuestro laboratorio, como las demás me las había agarrado de internet, como nadie te dice nada, las había bajado. Estas sí son fotos propias de distintos análisis, de pruebas de identificación rápida, de serología, como les decía, allá hay una hemólisis para listeria. Lo que está en el centro es una vianda que llegó de una empresa, esta llegó en 2014, de una empresa cercana que habita en nuestra ciudad. Llegó así de inflada, no es que está abierta, está sobre otra bandeja, está sellada y tenía de todo. O sea, de todo me refiero a que tenía staphilo, tenía coli, tenía clostridium, tenía lo que quieran. Y bueno, de los 70 consumidores, los 70 estaban descompuestos, obviamente. Era de una vianda. Bueno, esta es la foto de la escalinata donde estamos todos, ahora sí está ocupada. Y allí están los mails del Departamento Laboratorio Microbiológico y el mío. Muchas gracias. Qué labor enorme la de Tomás Perón, la felicito. La verdad que habría varias preguntas para hacer, el tiempo nos va quedando corto. Quizás de la curiosidad, estamos hablando a nivel industrial, el tema de las aguas, de la seguridad. Ahora, si una persona que sospecha que en su casa, en su domicilio, el agua no es segura, ¿puede acercarse o puede llamarlos a ustedes para hacer un análisis del agua? Sí, sí, sí. De hecho, si la persona no tiene los recursos para poder abrir un expediente y pagar la toma de muestra, con que venga con un certificado de salita o de hospital público, el análisis es gratuito. Bien. ¿Alguna pregunta al público? Y si no cierra una pregunta así de hecho, de curioso, de... ¿Cuándo va a comprar un producto que está caliente? Por ejemplo, digamos un pollo. Y a uno se lo envuelve en ese papel film. Siempre me queda la idea de que ese contacto de este producto caliente con ese plástico me genera ciertas dudas. ¿Hay, digamos, transferencia de ese material hacia el producto que vamos a consumir? Bueno, la idea es que no, porque ese film que se usa debe estar aprobado por la autoridad sanitaria en el Departamento de Inscripción de Productos de Consumo. Se hace la inscripción de este tipo de materiales y ya se le han hecho los análisis previamente para saber que no cede sustancias tóxicas al alimento. Entonces, por eso es importante que el elaborador, entre las materias primas que compra, debe saber la procedencia y le debe exigir al proveedor que estén aprobadas por la autoridad sanitaria. Bien. Bueno, en honor al tiempo, la vamos a tener que despedir. Yo quería aclarar una cosa. No solamente el plástico que ceda algo, sino las manos. Sí, por supuesto. Siempre en todo lo que es viandas es un tema controvertido, porque se usa mucho el que está trabajando, que consume viandas que compra o consume viandas que elabora en su casa. Las cosas que hay que tener en cuenta, qué tipo de alimento tratar de evitar, todo lo que es crudo o no bien cocido hay que tratar de evitarlo, todo lo que es vegetales crudos y cortados, tratar de evitarlos. Y esto que usted preguntaba tiene que ver con la higiene del establecimiento donde uno está adquiriendo esa vianda y ver también el personal, que como bien dijeron las chicas, ya se sabe que tienen que tener una libreta sanitaria. Para tener esa libreta sanitaria tiene que hacerse análisis, o sea que supuestamente la persona está sana. Y entonces también ver cómo manipula el alimento, hace que uno no piense también en una contaminación por parte del manipulador. Muchas gracias Mónica, un aviso parroquial, no se vayan hasta las 4 y media que tienen que recibir a personas. La saludo a Mónica, la saludo a Verónica, la saludo a María, muchas gracias, un aplauso para ellas. Muy amables.